No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón y quizás No es solo la costumbre que nos utiliza y ya Pregunto a qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta vericidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Y el caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos de entendernos ya O hacer una treva y quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón y quizás No es solo la costumbre que nos utiliza y ya Pregunto a qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta vericidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos de entendernos ya O hacer una treva y quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Volver a empezar ¡Robinson Bonilla! ¡No vamos a romper, mi hermano!